¡Aplausos! 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 Nunca más en la vida lo he vuelto a ver Con un 7 de julio lo conocí Y cayó más muerto loco nunca vez En la fiesta en la barra de San Fermín Mami Virgen Macarena Que me pide demandar a la previsión Que se los clama de la pena Su recuerdo me allena el corazón Un llanto de amores Beso a las flores Por esta canción ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!